En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que nos concedes, por esta oportunidad de estar reunidos aquí en comunidad, en familia. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos habla, nos ilumina y nos guía. Gracias, Señor, por tus miradas a lo largo de toda nuestra vida. Esas miradas de cariño que quizá muchas veces hemos ignorado. Esas miradas, Señor, de amistad que muchas veces hemos dejado pasar de largo. Esas miradas, Señor, que nos han invitado y nos han traído la salvación a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tus miradas siempre son de misericordia. Hoy queremos aprender a mirarte así como tú nos miras. Y que también nosotros aprendamos a mirar a los demás así como tú les ves. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo para que nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser se disponga a recibir tu palabra. Y que al recibirla podamos sobre todo ponerla en práctica. Que esto, Señor, nos ayude a amarte más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sentamos. ¿Hay alguien que viene por primera vez este día? Uno, dos, tres, veinte. Ok. Hay como cinco nuevos. Muy bien. Vamos a hacer los demás. Yo creo que ya estamos encaminados. Levante la mano los que han venido todos los días. Ahí está. Bien. El título de estos ejercicios espirituales, que normalmente siempre tienen un título, es Las Miradas de Jesús. ¿Cuál es la cita bíblica en la cual nos hemos basado toda esta semana? Como la de trasfondo, ¿se acuerdan? La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. En donde se habla de que ahora somos hijos de Dios, pero lo que seremos aún no se nos ha revelado. Pero cuando lo veamos, dice, pero cuando se manifieste, perdón, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y de ahí es donde brota la pregunta de estos ejercicios espirituales. ¿Cómo nos gustaría que Jesús nos vea? Lo veremos tal cual es, pero Él, ¿cómo nos mirará? Con un cariño que fue rechazado, una mirada de amistad cordial, una mirada que nos salva, una mirada misericordiosa, una mirada que quizá, como lanzó a aquellos que estaban en el templo, una mirada con ira, una mirada de decepción, cuando vio a Jerusalén y dijo, ¡Ay de ti, Jerusalén! ¡Ay de ti, Bethsaida! ¡Que asesinas a los profetas! En fin, ¿qué tipo de mirada será esa con la cual nos encontremos el día en que lo veamos tal cual es? Y de ahí brotan cinco reflexiones que hemos hecho, pues, una cada una, una cada día. Lunes nos deteníamos en la mirada de cariño y tomábamos el pasaje de Marcos 10, 21, el joven rico, mirada de cariño. El martes nos deteníamos en Lucas 22, 60 al 62, mirada de amistad, aquel episodio de la negación de Pedro, mirada de amistad. Ayer miércoles nos deteníamos en Lucas 19, del 1 al 10, saqueo, mirada salvadora. Hoy nos vamos a detener en la mirada misericordiosa, mirada misericordiosa, ese es el título de este día. La cita bíblica que hoy nos va a acompañar es Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, Evangelio según San Juan, capítulo 8. Déjenme que encuentre los versículos exactos, capítulo 8, versículos del 1 al 12. Mirada misericordiosa, es el relato de la mujer adúltera. Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 12. Y mañana vamos a concluir con la última mirada, de las cinco que decidimos tomar, no porque hay muchas más. Ya les he mencionado la mirada de decepción, cuando ve a Jerusalén, la ciudad. La mirada de ira, cuando ve a los mercaderes en el templo. Hay muchas miradas, solo hemos tomado cinco, porque ustedes solo cinco pidieron. Y entonces, hoy va a ser la misericordiosa y mañana vamos a hacer la mirada desde la cruz. O mirada generosa, también la podemos llamar desde la cruz. Pues bien, Juan 8, versículos del 1 al 12. Empiezo leyendo, como suelo hacer cada día. Jesús, por su parte, se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él. Y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo, Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Mirada misericordiosa. Texto San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 12. Este texto es conocido como el de la mujer adúltera. Y este texto ha sido uno de los pasajes más maltratados. Uno de los textos muy mal usados. Un texto muy mal aplicado. Cualquiera, cuando tiene alguna situación parecida, dice, No, pero mira, dice la Escritura, Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Este texto ha sido muy mal utilizado. Ha sido utilizado como para justificar muchas veces el pecado. Veremos lo estricto que va a ser este texto si lo interpretamos de la manera correcta. Aquí se está hablando de la misericordia de Dios. Pero la misericordia, veremos, no excluye la justicia de Dios. Yo tampoco te condeno. Misericordia. Vete y no peques más. Justicia. En todos los episodios en donde se da un milagro, siempre está el precedente de arrepentimiento y fe. Siempre tiene que estar el elemento de arrepentimiento para que Jesús actúe. Si no, no hay. No se puede aplicar el perdón si no hay un arrepentimiento. Todos los episodios de perdón de los pecados siempre lo preceden a algo de arrepentimiento. Misericordia y justicia van de la mano. Y este texto no es para decir, ah, entonces todo se vale. No. Veremos. Muchos personajes en este caso. Veíamos que, por ejemplo, en el caso del joven rico, solo eran dos personajes, Jesús y el joven rico. En el caso de saqueo, eran tres miradas. La mirada de saqueo, la de Jesús y la de la gente. En el caso de Pedro, pues, estaban varios escenarios. En este caso, hay muchos escenarios también. Hay muchos personajes. Hay muchas miradas. Hay muchas palabras. Es un texto muy rico en símbolos y signos. Y vamos a ver que nos ayuda eso porque se puede hablar muchísimo de este texto. Hay distintas maneras. Eso es lo primero que podemos evaluar. Antes de entrar al texto en sí, podemos distinguir de que hay distintas maneras de acercarse a Jesús. Distintas maneras de acercarme a Jesús. Algunos se acercaban para aprender. Otros se acercaban para ponerle trampa. Otros se acercaban para ser sanados. Otros se acercaban para pedir misericordia. Otros se acercaban queriendo que les arreglara los asuntos familiares. Hay distintas maneras de acercarse a Jesús. Aquí se resaltan dos maneras de acercarse a Jesús. Una, queriéndolo poner a prueba, poniéndole una trampa. Dos, pidiendo misericordia. Fariseos y escribas por una parte y la mujer adúltera por otra parte. Estos escribas y fariseos no les importa que Jesús esté enseñando. Se acerca y le interrumpen. Hay personas que se acercan y no respetan al otro. Se meten. Como la pobreza. Se meten directo. De un solo. Bien. Este texto lo vamos a dividir en cuatro secciones. Siempre me gusta tener el esquema claro. Así ni ustedes ni yo nos perdemos. Cuatro puntos concretos para analizar esta mirada misericordiosa de Jesús. El primer título va a ser el pecador ante otros pecadores. El pecador ante otros pecadores. El segundo texto va a ser, o el segundo título va a ser, el pecador ante la ley. Primero, el pecador ante otros pecadores. Segundo, el pecador ante la ley. Tercero, el pecador ante la conciencia. Cuarto, el pecador ante Jesús. Uno, el pecador ante otros pecadores. Dos, el pecador ante la ley. Tres, el pecador ante la conciencia. Cuatro, el pecador ante Jesús. Este pecador tiene como cuatro auditorios, tiene como cuatro banquillos de acusado. Ante los fariseos o ante los pecadores, ante la ley, ante la conciencia y ante Jesús. Empecemos con el primer punto entonces. El pecador ante otros pecadores. La mujer ante los fariseos y los escribas. El pecador ante otros pecadores. Lo más terrible es cuando un cercano juzga a otro cercano. Cuando un hermano juzga a otro hermano. Son los juicios más crueles o las traiciones más crueles cuando se da entre los mismos. Un amigo a otro amigo cuando lo traiciona es muy duro, es muy difícil. Lo mismo en este caso. Un pecador ante otro pecador es muy cruel, es muy terrible. Cuando alguien juzga a otro y que normalmente están en la misma condición, es muy cruel para juzgar. Eso es lo primero que aprendemos. Cuando dos personas que están en el mismo nivel se acusan, se juzgan, se insultan, se hacen mucho daño. Hay muchísima crueldad. Normalmente en ese caso se exageran las faltas del otro y se disminuyen las propias faltas. No es que, y eso por ejemplo lo vemos en los hermanitos, en los hijos. No, es que aquel tuvo la culpa, es que viera que me tiró. Se exageran las culpas del otro y se disminuyen las propias. Cuando se da entre hermanos, aquí llamémosle entre pecadores, el pecador ante otros pecadores. Estos fariseos y escribas son muy crueles con esta mujer. Muy crueles. Y la están ya juzgando. Hay que apedrearla. Ahí está el detalle. No solo están queriéndola corregir, están queriéndola juzgar. Bien, ¿por qué esta lógica de querer juzgar cruelmente a los demás? Resulta que si yo acuso al otro, ya no estoy yo en el ojo del huracán. Ya no estoy yo en la mira. Y eso sucede con la persona que juzga. Alguien que juzga lo que quiere hacer es desviar la atención. Y entonces resalto las faltas del otro para que los demás se fijen en él. No es que viera a este catequista. Uy, padre, si usted lo conociera. Y a toda la atención va para allá. Cuando yo juzgo a otro, lo que intento es no estar en el ojo del huracán. Y ahí está el detalle. Un error del que juzga normalmente es que se compara con los que fallan. Se comparan con los que están mal. Y entonces ya uno dice, ah, pero mira, aquel anda perdido, aquel anda esto. Así sucede, el que juzga siempre busca compararse, pero con aquel que está peor que él. Aquel hombre que estaba en el templo haciendo oración le dice, gracias, señor, porque yo no soy como este hombre que está aquí. Y empezó a juzgar, comparándose con aquel que estaba peor que él, según este hombre. Pues bien, así sucede. Cuando juzgo, normalmente me comparo con los que están peor que yo. E intento justificarme precisamente por eso. No, pero es que esta persona provocó, esto hizo esto, y así. Esa es la actitud de los fariseos y de los escribas que acá están dialogando con Jesús. Jesús intentan poner en el ojo del huracán a esta mujer, pero vamos a ver que Jesús los pone a ellos en el ojo del huracán. Ellos intentan compararse con una mujer pecadora, pero Jesús, vamos a ver que muy astutamente, les hace poner la vista en sus propias faltas. Es decir, Jesús no cae en la trampa de cambiar de objetivo, sino que él inmediatamente enfatiza en ellos, en las faltas de ellos. Pues bien, Dios es aquel que no juzga a alguien comparándolo con otro. Nosotros normalmente juzgamos comparando con otro. Y son muy dañinas las comparaciones. Cuando un papá o una mamá compara entre sus hijos, eso le hace mucho daño a los hijos. Es que mira que aquel es mejor que tú, aquel tiene más fuerza que tú, aquel es más alto que tú. Eso hace daño, un daño psicológico muchas veces irreparable. Porque le están creando al otro un complejo de inferioridad y al otro un complejo de Hércules. No sé si existe, pero inventémoslo en este momento. Pues bien, Dios no juzga comparando. Dios juzga según el corazón de cada uno. Y ese es el problema de nuestros juicios. Nuestros juicios es siempre poniendo de referencia a alguien más. Poniéndonos a veces nosotros de referencia y entonces anulando nuestra culpabilidad y resaltando la culpa de los demás. Fijémonos en el lenguaje de estos fariseos. Vayámonos a los primeros versículos. Versículos 4 y 5. Fijémonos en las palabras que estos fariseos y escribas le dirigen a Jesús. Versículos 4 y 5. La colocaron en medio y le dijeron, maestro, fíjense. Están queriéndole poner una trampa y le dicen, maestro, sarcasmo. Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a estas tales. Fíjense este detalle. El lenguaje de los fariseos es el siguiente. Esta mujer, tales mujeres, no la llaman por su nombre, sino que simplemente la tratan sin identidad. La tratan como un objeto. Esta mujer, hay que apedrear a estas tales. La tratan como un objeto, como una cosa. No le dan oportunidad a esta mujer de defenderse, sino que de inmediato la están juzgando. Nos damos cuenta que los fariseos y los escribas son prontos para dar un juicio. Hay cosas que nosotros hay que imaginarnosla de los textos evangélicos. Acá se dice que la sorprendieron en el acto a esta mujer. Imagínense cómo fue esa escena. Que sacaron a esta mujer y la llevaron ante Jesús. Yo me imagino que la llevaron quizá arrastrando, no lo sé. Probablemente iba con poca ropa y allí estaba esta pobre mujer humillada y además juzgada por estos hombres, por estos fariseos y por estos escribas. Es decir que lo que aquí se estaba dando era todo un show. Era todo un show. Y estos hombres, estos fariseos, estaban tratando a esta mujer como un simple objeto. Esta mujer, esta tal. No le asignan un nombre. Sin identidad. Leía una historia por ahí. Un título muy llamativo. El oficio más antiguo. Así se llamaba ese texto. El oficio más antiguo. El oficio más antiguo normalmente es confesar los pecados ajenos. Ese es el oficio más antiguo. Hablar de los demás. No de mí. Sigue existiendo ese oficio de vez en cuando, ¿cierto? En la confesión a veces, padre, fíjese que es que mi esposo, uy, si usted lo viera, viera que mi hijo. Ese es el oficio más antiguo. Hablar de lo demás. Hablar de los otros. Aprovecho para decirles, cuando ustedes vayan a confesarse, es cierto, las historias muchas veces se mezclan. Pero usted no necesita hablar del otro. No necesita decir las faltas del otro. Él, si se va a confesar en algún momento, lo hará. Usted necesita decir sus faltas. Estos fariseos estaban ejerciendo ese oficio tan antiguo. Juzgar a los demás. Una vez un profesor nos puso a hacer este ejercicio. Miren, cuando ustedes utilizan este dedo, están apuntando. Hay uno que está apuntando por allá. Hay otro que está apuntando por arriba. Y tres que están apuntando a uno mismo. Uno acusa al otro. Dios está viendo. Pero hay tres que están dirigiéndose hacia uno mismo. El oficio más antiguo es el de juzgar. Y el dedo más utilizado en el siglo XXI es el índice. Juzgar. Juzgar, juzgar y juzgar. Eso hacen los fariseos y los escribas. Están señalando las faltas de esta mujer. Y esa escena se repite hoy en día. Se sigue repitiendo. Solo que hoy las acusaciones, digamos, ya no son tan violentas como sucede en este evangelio. No hay piedras, por ejemplo. Pero utilizamos fango. Y cuando me refiero a fango es las difamaciones, las críticas, las piedras golpean. El fango ensucia. El fango mancha, salpica. Y cuando nosotros nos prestamos a esto, estamos muchas veces asesinando la dignidad, la reputación de alguien. Ese oficio tan antiguo sigue estando presente. El de juzgar, el de acusar a los demás. Otro detalle que llamaría la atención de este texto es que los judíos tenían sus tribunales en donde juzgar este tipo de casos. Ahí estaban los tribunales, el juez que se encargaba de juzgar. ¿Por qué le llevarían a esta mujer a Jesús? ¿Por qué no la llevaron a los tribunales? El texto lo aclara desde el inicio. Querían ponerle una trampa a Jesús. Es decir, lo que no les interesaba en realidad condenar en cierto sentido la falta, utilizaron a esta mujer como un objeto, como una cosa, para ponerle una trampa a Jesús. Pero Jesús, veremos, no cae. Le ponen esta trampa y así pues quieren, quizá, que Jesús esté de su lado o ganar fama. No sabemos. Quedémonos también en ese detalle. Fijémonos en ese detalle. Hay tribunales, pero no lo llevan a los tribunales, sino que lo llevan ante Jesús. Eso podemos, creo yo, pensar en este primer apartado. El pecador ante otros pecadores. ¿Cómo somos nosotros cuando juzgamos a los demás? A veces muy crueles, muy crueles. Utilizamos palabras muy degradantes, palabras muy condenatorias. Entonces, hay mucha crueldad entre nosotros mismos. Eso es lo primero que aprendemos en este primer apartado. Un pecador ante otro pecador es muy cruel. Es muy cruel para juzgar. Un sacerdote ante otro sacerdote a veces es muy cruel para juzgar. Un ministro contra otro ministro a veces es muy cruel para juzgar. Un pecador ante otro pecador. Lo primero que nos enseña es que a veces hay muchísima crueldad. Bien. El segundo apartado es, vayamos a ver entonces, el pecador ante la ley. Se menciona muchas veces la ley acá en este texto. Entonces, veamos. ¿Cómo se presenta el pecador ante la ley? Hay un detalle bien importante. Los fariseos y los escribas, pues, dicen conocer la ley. Y ellos desde el inicio, como que fundamentan su acusación con la ley. Y le dicen a Jesús, Moisés nos mandó a apedrear a estas mujeres. Moisés nos mandó a apedrear a estas mujeres. Aparentemente están citando la Biblia. Están citando la ley de Moisés. Cualquiera puede decir, excelente, la acusación tiene su fundamento. Hay que apedrear a esta mujer. La ley aparentemente estaba clara, pero veamos algunos errores en esta acusación. Estaban aplicando mal la ley. Aplicando mal la ley. Voy a hacer una especie de abogado, en este caso de esta mujer. Para intentar salvar a esta mujer, a partir de la misma ley. Vamos a intentar ser los abogados de esta mujer. Leamos, por favor, Deuteronomio, capítulo 19. Libro del Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. Ahí vamos a encontrar un primer error de este juicio que aquí se está haciendo. Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. ¿Alguien lo tiene? Los que no tienen Biblia difícilmente lo tendrán. Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. Bueno, ya que insisten, lo leo yo. ¿Le paso el micrófono? Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. Un solo testigo no es suficiente para condenar a un hombre. Sea parte del delito o parte de que se le hagan. Solo para que el testimonio de todos los testigos se decidirá la causa. Y un solo testigo... Hasta ahí, no se emocione. Muy bien, palabra de Dios. ¿Escucharon la lectura? Más o menos, ¿identificaron el error? ¿Cuál es el error? De que aquí, en este libro nos habla de que, nada más, o sea, que un solo testigo no es suficiente para condenar a un hombre. Así es. Se necesitaba más. Bien, estos fariseos y escribas están dando un acto condenatorio. Están diciendo, Moisés nos manda a pedrear a estas mujeres. Ok, analicemos entonces la ley de Moisés. Y Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, dice así. Un solo testigo no bastará como prueba contra un hombre por cualquier culpa o delito, por cualquier delito que haya cometido. Solo por declaración de dos testigos o por declaración de tres testigos se podrá fallar una causa. Aquí encontramos el primer error de este juicio. Esta mujer ante la ley. Dice entonces, ya que estaba citando la ley de Moisés, la ley de Moisés pide dos o tres testigos. ¿Dónde están los testigos en este relato? No hay testigos. Solo dicen que la encontraron. Pero yo no creo que ellos mismos la hayan encontrado. Debió haber un testigo aparente. Probablemente haya sido un montaje. No sabemos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que no se presentan testigos en el texto. No hay ni uno, ni dos, ni tres testigos. Al menos así oficiales, no se mencionan dos o tres testigos. Y eso dice la ley de Moisés. Si quieren condenar a alguien, tienen que haber dos o tres testigos. Primer error en este juicio. Vayámonos al segundo error. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Deuteronomio 22, 22. Estamos viendo el pecador ante la ley. Deuteronomio 22, 22. Lo leo de una vez. Dice así. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos. El hombre que se acostó con la mujer y también la mujer. Así harás desaparecer de Israel el mal. ¿Logran identificar el segundo error? ¿Cuál es el segundo error? Exacto. Aquí solo está presente la mujer. La ley de Moisés dice que en estos casos tienen que estar los dos. Ese pecado, dicho sea de paso, nunca es a solas. Es dos. Para que haya adulterio o fornicación, son dos. Que uno inició, que el otro provocó. Son dos. Dos. Y ya que los fariseos y escribas que tanto sabían la ley están utilizándola, pues entonces evaluemos. Y la ley de Moisés, Deuteronomio 22, versículo 22, dice que en este pecado, como los dos tienen culpa, los dos tienen que sufrir la misma pena. En el texto, el hombre brilla por su ausencia. No sabemos dónde está. Bueno, sigamos defendiendo a esta mujer. Ya casi llevamos la causa ganada. Ya encontramos dos errores en esa acusación. No hay testigos, no está el hombre. Por lo tanto, aquí hay, exactamente, aquí están queriendo montar algo. Aquí están queriendo ocultar algo. Dónde está el hombre, no está. Bien. Tercer error que encontramos en la ley. Deuteronomio, capítulo 17, versículo 7. Sigamos defendiendo a esta mujer. Deuteronomio, capítulo 17, versículo 7. Presten atención para que identifiquen cuál es el error. Deuteronomio, capítulo 17, versículo 7. Dice así. La mano de los testigos será la primera que caerá sobre él para darle muerte. Y luego la mano de todo el pueblo. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Estamos ganando la causa. Dice la ley de Moisés. Ellos presentan la ley de Moisés. Rebatámosle con la ley de Moisés. La ley de Moisés dice, ok. Uno de esos tres testigos tiene que ser el primero en lanzar la pedrada. Porque ellos fueron los que vieron. Y esto, pues, si no hay testigos en el primer caso que ya hemos visto, pues no puede haber apedreo. No sé si se dice así. Yo creo que sí. No se puede apedrear a esta mujer si no están los testigos. Porque ellos deben ser los primeros. Y Jesús sabía la ley de Moisés. Y los fariseos y escribas sabían la ley de Moisés. Y por eso, entonces, el silencio de Jesús, ya vamos a llegar a eso, el silencio de Jesús. Todos saben que ese hombre que está ahí ha estudiado leyes. Es un gran abogado ante el Padre. Por eso, aquí encontramos tres defectos de este juicio. Tres defectos de este juicio que los fariseos le quieren hacer a esta mujer. No hay testigos, no está el hombre. Y si no hay testigos, no podrían iniciarla a apedrear. Porque así lo mandaba la ley. Es decir, estos hombres están utilizando la ley, pero la están utilizando a su propia conveniencia. ¿A qué les suena esto? Lo mismo que hizo Satanás en el desierto. Primer domingo de cuaresma. ¿Con qué armas le ataca el diablo a Jesús? Jesús, con la Escritura. Oye, transforma estas piedras en pan. Porque dice la Escritura. Oye, salta de este precipicio. Porque dice la Escritura que tu pie no tropezará en la piedra y mandará a sus ángeles. En fin. El demonio ataca con la misma palabra de Dios. Con la misma Biblia. Qué triste es que algunos hermanos utilizan la Biblia para atacar. Para atacar. ¿A quién se parecerán? No lo sé. Tendría que estudiar bien a quién se parecen. En fin. Entonces, descubrimos en este segundo apartado el pecador ante la ley. Y había muchos defectos en esta acusación. Faltaban los testigos. Faltaba el segundo acusado. Aquí entonces está una media verdad. ¿Y cuántas medias verdades hay hoy en día? Es que es una pequeña mentirita, Padre. Las medias verdades son mentiras. Son mentiras. Y ese es el problema de los fariseos. Están queriendo presentar una media verdad. La ley, en efecto, así concluía que si alguien era encontrado así, tenía que apedrearse. Pero están estos otros detalles. Por eso, pueden disfrutar de la publicidad del pan. Unos minutos que pase. El panadero con el pan. Esa cancioncita ya es famosa. No se preocupen que lo van a editar este. Bien, retomamos. Pues bien, entonces, estos fariseos y escribas están utilizando la ley a medias. Medias verdades son mentiras. Y entonces, si quisiéramos ser estrictos con este juicio, a esta mujer había que dejarla ir. Porque no están todos los elementos, todos los argumentos para condenar a esta mujer. Segundo apartado, entonces, el pecador ante la ley. El pecador ante la ley, vemos que habían muchos defectos en este juicio. Tercero. Y aquí vamos a entrar en un campo bastante interesante. El pecador ante la conciencia. El pecador ante la conciencia. ¿Alguien me pudiera decir qué es la conciencia? ¿Nuestra voz interior? ¿O la voz de Dios? Algo que te mortifica y que te hace sentir mal. La conciencia es algo que te mortifica y que te hace sentir mal. Puede ser una piedrita en el zapato la conciencia, entonces, ¿verdad? ¿Qué es la conciencia? La conciencia normalmente se ha definido como la voz de Dios en nuestro interior. La Gaudium et Spes, un documento del Concilio Vaticano II, en el número 16, la define así. El sagrario del hombre, donde está solo él con Dios. La voz interior o el sagrario del hombre. Eso es la conciencia. Es decir, es esa vocecita en nuestro interior, cuando estamos o en silencio o cuando estamos solos, que nos hace decir, oye, fallaste, te equivocaste, lo trataste muy mal, lo insultaste feo, te comportaste muy mal agradecido. Esa cosita es la voz de la conciencia. Oye, ¿cuántas cosas te ha hecho esta persona? Y mira cómo le pagas. Esa es la voz de la conciencia, sin que nadie nos diga, ahí en nuestro interior, oye, copiaste en un examen. Aquí nadie copia, gracias a Dios, eso es un ejemplo de allá de mi país. Esa es la voz de la conciencia. La voz en nuestro interior. Y se ha llamado, precisamente, la voz de Dios. Gaudium et Spes 16, La conciencia es el sagrario del hombre, ahí donde el hombre se encuentra a solas con Dios. Dios y tú. Dios y el silencio. Y nos damos cuenta que en esto que estamos analizando en este episodio de la mujer adúltera, tanto los fariseos y los escribas como la mujer se presentan ante la conciencia. Cuando todo se guarda silencio, cuando ya se han ido todos. En el momento que estos fariseos y escribas se interpelan ante su conciencia es cuando Jesús está escribiendo. Se agacha, escribe, guarda silencio, para que su conciencia actúe. Y el momento en el que actúa la conciencia con la mujer pecadora es cuando ya todos se han ido. Oye, ¿dónde están los que te condenan? Ahí también le entra la voz de la conciencia de esta mujer. Nadie, señor. Pues bien, tanto fariseos y la mujer se encuentran con esa voz de Dios. Con esa voz que les hace recapacitar. Y aquí está un detalle bien interesante. Tanto los fariseos como la mujer hay un momento que tienen que estar cara a cara. Tienen que verse a solas con él. El pecado siempre nos llevará a dar cuentas a Dios. A estar cara a cara. Y eso es lo que hemos tenido de trasfondo en estos ejercicios espirituales. Cuando lo veremos, lo veremos tal cual es. Estaremos frente a frente. Porque somos sus hijos. Y ahí está el detalle. ¿Cómo nos verá en ese momento? Este momento para los fariseos y los escribas fue el momento en que lo vieron cara a cara. También esta mujer lo vio tal cual es. ¿Cómo nos va a ver en ese momento a nosotros? A esta mujer la mira con misericordia. Por eso esta reflexión de hoy, mirada misericordiosa. A los fariseos las ve con una mirada de reproche seguramente. Pues bien, el pecado siempre nos lleva a encontrarnos en algún momento con Dios. Y aquí está el detalle. Oye, aunque hayan habido cómplices, seguramente esta mujer no pecó sola. Hubo un hombre, esperemos que haya sido un hombre. Hubo un hombre con el cual cometió este pecado. Aunque hayan cómplices, ahora esta mujer está sola ante Jesús. Está sola ante Jesús. Y debe hablar por ella. No debe hablar por el otro, por su marido o por el con quien estaba ahí. No debe hablar por los que la indujeron. No debe hablar por los que la encontraron. No debe hablar por las circunstancias que la llevaron a eso. No, debe hablar por ella. El pecado es siempre un acto personal contra Dios. Un acto personal contra Dios. Aunque sea en compañía. Por eso a mí me encanta resaltarles, sobre todo a aquellas personas que tristemente, y que no es fácil, es muy doloroso, han padecido una infidelidad en su matrimonio. O en una amistad. O en una relación. Yo siempre les recuerdo esto. Recuerden que su fidelidad es ante Dios. Esta mujer había sido infiel, pero ahora tenía que hablar ella de su infidelidad ante Dios. Si alguien me falla, que eso no me haga también a mí fallarle a Dios. Si el otro falló, hay a él. Si el esposo falla, que falle. Pero usted no le falla a Dios. Porque habrá un momento en que estará como esta mujer ante Jesús. Dios, cara a cara, estará para dar cuenta de sus actos, no de los actos de los demás. No es que fíjese que, pues, como me fallaron, pues entonces yo tenía que fallar. No. Cada uno dará cuentas a Dios de sus actos. Que hay sacerdotes, por ejemplo, que le han fallado a Dios. Eso no me da derecho a mí de fallarle. Que hay otros ministros que le han fallado a Dios. Eso no me da derecho a mí de fallarle. Que hay otros, que hayan otros. Nosotros daremos cuentas a Dios de nuestros actos. El pecado es siempre un acto personal contra Dios. Aunque haya sido en compañía. Bien. Aquí esta mujer, nos damos cuenta que ya no le valen las máscaras. Ya no le valen maquillajes. Sino que está sola ante Dios. Ante Jesús. Aunque otros no lo sepan, Dios sí lo sabe. Y ahí está, precisamente, tal cual es ante Jesús. Cuando nosotros criticamos, recordemos esto. Quizá la diferencia es que los pecados de los demás son públicos. Y mis pecados son privados. Pero todos le hemos fallado a Dios. Normalmente el que condena o el que juzga es porque olvida que también ha fallado. Y por eso somos crueles muchas veces al condenar. Cuando vayamos a condenar a alguien, recordemos también nuestra lista negra. Señor, yo también te he fallado. Y que eso nos ayude a ser misericordiosos. Que eso nos ayude a ser pacientes con los demás. Pues bien. Nos damos cuenta, entonces, en este tercer punto. Y ya son las ocho y media. Eso es grave. Nos damos cuenta en este tercer punto. Es que como solo yo hablo, entonces, paciencia. Ustedes escriben, escriben, escriben. El pecador ante la conciencia es ese momento en el que nos damos cuenta que hemos fallado. Y ahí nos valen excusas. Ahí es yo ante Dios. ¿Qué he hecho? No si el otro falló. No si el otro me indujo. No. ¿Qué he hecho yo? Así estuvo esta mujer ante Jesús. Igual los fariseos. Hubo un momento en que Jesús les interpela. Si alguno de ustedes no tiene pecado, que lance la primera piedra. Son interpelados y se dan cuenta que tienen muchos pecados. El pecador ante la conciencia es entonces ese momento en el que nos debemos dar cuenta nuestras fallas, nuestros errores. Y ahora aterricemos en lo central de esta reflexión. Digamos que esta es una breve introducción de 45 minutos. Digamos que esta es una breve introducción. Cuarto punto. No se preocupen. Ya vamos a ir aterrizando. Cuarto punto. El pecador ante Jesús. El pecador ante Jesús. ¿Qué sucede cuando el pecador se encuentra ante Jesús? Y ahí es donde vamos a descubrir y profundizar sobre la mirada de misericordia. Esta mujer descubrió que en Jesús hay misericordia. Que en Él hay perdón. Aún para los más grandes pecados. La ley le condenaba, pero Jesús le salva. Muchas veces nosotros nos desesperamos porque la vista la tenemos en el pecado. Y no en la misericordia de Dios. Aquí tenemos una mirada muy importante que le podemos dar a esta mujer. Cuando hayamos fallado gravemente, fijémonos en la misericordia de Dios, que es grande. Y no nos fijemos en la caída. Que la caída, sí, nos avergüence y nos lleve hacia Él. Pero que recordemos sobre todo que Él está ahí en esa cruz porque cargó con nuestros pecados. Entonces, no nos fijemos más bien en cuánto fallamos, sino más bien en cuánto todavía podemos hacer el bien. Y que Dios está dispuesto a perdonarnos cuando nos acercamos con humildad y con arrepentimiento. Dios puede perdonar los más grandes pecados siempre y cuando haya arrepentimiento. Un detalle que llama mucho la atención en esta mujer es que la mujer no huye. Fíjense, se fueron todos. Quedó solo Jesús y la mujer. La mujer hubiera salido huyendo, de todos modos ya no estaban los que la acusaban. Pero la mujer no huye. Eso es muy importante, hacerse cargo. Y por eso suponemos que esta mujer estaba arrepentida. No huye. Recordemos aquel episodio de Adán. Adán cuando falla, ¿qué es lo que hace? Huye. Se esconde. Adán escapa. Se esconde. Y por eso fue expulsado del jardín del Edén. Esta mujer se quedó y fue perdonada. Huir o quedarse. Querer esquivar o hacerse responsable. Y ahí es donde escuchamos de parte de Jesús, Yo tampoco te condeno. Cuando asumimos precisamente esa culpa. Cuando asumimos ese error. La confesión es eso. La confesión es el único tribunal, es el único tribunal en donde el que reconoce su culpa queda absuelto. En ningún tribunal sobre esta tierra van a encontrar que un criminal cuando confiesa se le perdona. Se le puede bajar la culpabilidad, la condena, pero no se le perdona. La confesión es el único tribunal en donde el que se reconoce pecador viene absuelto de su culpa. Hay una frase muy fuerte de San Agustín que creo que cabe perfectamente en este momento. San Agustín decía así. Cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre. Y cuando las reconoce, Dios las olvida. Vamos a retroceder el cassette para escribir. San Agustín decía. Cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre. Y cuando un hombre las reconoce, Dios las olvida. Cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre. Cuando las reconoce, Dios las olvida. Y esto nos damos cuenta acá, en este episodio. Esta mujer se presenta tal cual, no huye, asume, y entonces Dios le perdona. Dios olvida esas faltas. La mujer, otro detalle importante es no se justifica. No se justifica por sus faltas. De hecho, respecto a su pecado, nunca hay una palabra ni para aminorarlo ni para justificarlo. Simplemente está ahí humillada. Está ahí ante Jesús. Esta mujer no se justifica. Probablemente había otros pecadores peor que ella, pero ella no está señalando a otros. Ella está asumiendo su culpa. Tuvo cómplice, pero no lo está condenando. Ella se queda ahí a asumir su parte de culpa. Ella entonces reconoce su falta. Pudiéramos decirlo en una frase un poco poética. Ella, más que utilizar una lupa para con los demás, utiliza un espejo. Un espejo para ver sus propias faltas. Ese es el detalle muchas veces en nuestra vida. Utilizamos más lupas que espejos. Lupas no por Guadalupe, sino las lupas que nos sirven para leer. Utilizamos más lupas para ver a los demás, para juzgar a los demás, y menos espejos para vernos a nosotros mismos. Esta mujer está reconociendo su culpa. Está asumiendo en lo que falló. Y aquí encontramos entonces implícita esa mirada de misericordia de Jesús. ¿Alguien te condena? No, Señor, ninguno. Yo tampoco te condeno. Tú ya lo has asumido, entonces yo no necesito condenarte, porque tú ya has asumido esa culpa. Yo tampoco te condeno. Y aquí está la frase muy importante para no malinterpretar este texto. Vete y no peques más. Misericordia no es permiso para pecar, pudiéramos decir. Ah, pues como, pues sí, Dios es misericordioso, entonces pues, Él me va a perdonar. El evangelio de este día, de hecho, los que estuvieron en la Santa Misa, es un evangelio muy fuerte, en donde se habla del pobre Lázaro y el rico Epulón. Y se habla tan claramente que uno se salva y otro se condena. Y este hombre rico no fue que cometiera grandes pecados, sino que fue pecados de omisión. No ayudó al pobre Lázaro. Pues entonces aquí nos damos cuenta que la misericordia de Dios no es un permiso para pecar. Jesús le dice muy claro, yo no te condeno, pero ojo, vete y no peques más. Cuando el Señor da misericordia a alguien, siempre le debe preceder el arrepentimiento y un propósito firme de conversión. Vete y no peques más. Es decir, para que haya verdadero perdón, para que haya verdadera misericordia, debe haber también verdadero arrepentimiento. Este texto no lo podemos utilizar para justificar. Por ejemplo, cuando muchos tergiversan al Papa Francisco en sus frases. Ah, no, que el Papa Francisco dijo, refiriéndose a las acciones homosexuales, pues yo no soy quien para juzgarles. Esa fue la palabra que utilizó el Papa Francisco. Y entonces, de acá se van a este texto. Yo tampoco te condeno. Pero ojo, ahí está la conclusión de este texto. Vete y no peques más. Solo hay perdón, hay misericordia para aquel que está arrepentido. Aquel que no está arrepentido es porque no se siente necesitado de misericordia. Solo hay misericordia en un corazón que muestra humildad y arrepentimiento. ¿Cómo hacer para encontrarnos con la mirada misericordiosa de Jesús? Aquí esta mujer nos ha ido dando como las características, las pautas. No huir, no escapar de la falta, asumirla. No justificarme. Y esto ya es para ir haciendo una conclusión. ¿Cómo encontrarme con la mirada misericordiosa de Jesús? No escapar como Adán. Quedarme como esta mujer pecadora. No justificarme como otros. Sino que más bien aceptar eso que yo he hecho. Tercero, precisamente, que la actitud sea de arrepentimiento. Que la actitud sea de humildad y no de prepotencia. Esta mujer está ahí, humilde, arrepentida. Y cuarto, el propósito realmente de conversión. El propósito de no volver a pecar. Vete y no peques más. Así entonces, cualquier persona se encuentra con esa mirada misericordiosa de Dios. Cuando no huye, cuando no se justifica, cuando asume sus faltas con humildad y arrepentimiento. Y cuando hay un verdadero propósito de conversión en su vida. Todos podemos encontrar esa mirada misericordiosa de Jesús. Pero depende de cada uno de nosotros si así queremos recibirla. Esta mujer hoy nos ha enseñado cómo descubrir esa mirada misericordiosa en Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.